Desde que apareció ChatGPT de OpenAI, todo mundo está vuelto loco con sus diferentes aplicaciones y muchos insisten en que esto va a ser el fin de Google como buscador. ¿Pero realmente es mucho mejor ChatGPT que Google para encontrar respuestas? La respuesta corta es no. Ahora, antes de empezar y entrar en materia, no quiero desacreditar a ChatGPT ni mucho menos. ChatGPT es una herramienta increíble y ciertamente tiene su lugar en el mundo del marketing. Es una herramienta de lenguaje natural increíblemente avanzada y sin embargo, todavía hay algunas razones por las que no puedes reemplazar a Google como el motor de búsqueda más importante. La razón número uno es la relevancia. Para empezar, Google tiene una base de datos de sitios web y de contenido inmensa. Esto significa que cuando realizas una búsqueda, obtienes resultados mucho más precisos y relevantes. Además, el algoritmo de Google de búsqueda es muy sofisticado y se está actualizando constantemente para poder mejorar la precisión de todos sus datos. La segunda razón es confianza. Y es que aunque ChatGPT puede imitar de manera bastante convincente el lenguaje humano, todavía le cuesta comprender el contexto. Y entonces puede proporcionar información errónea o engañosa. De hecho, ChatGPT confunde los datos constantemente. Y esto es especialmente preocupante cuando estamos hablando de datos médicos o científicos, por ejemplo, que necesitan tener una cierta veracidad. Y esto puede volverse preocupante en que los datos que te está arrojando los tomes como ciertos cuando pueden tener variaciones o pueden ser inexactos. La tercera razón es que ChatGPT ha sido entrenada con información hasta el 2021. Y esto significa que no tiene acceso a la información más reciente. Esto puede ser un problema si estás buscando información sobre un tema en particular y necesitas tener acceso a los últimos datos y estudios. La razón número cuatro es que a Google no le gustan los contenidos generados por inteligencia artificial. Y ya todo el mundo lo sabemos. Google ha repetido en varias ocasiones que va a penalizar manualmente los sitios que tengan este tipo de contenidos. Parece que por el momento todavía su algoritmo para detectarlos no está perfecto, pero está trabajando junto con OpenAI para poder llegar a detectar estos contenidos. Ahora, esto lejos de ser una mala noticia es una buena noticia, porque puedes estar seguro que el contenido que vas a encontrar en Google va a ser verificado y confiable. La razón número cinco es autoridad. A todo mundo le gusta saber que hay un experto detrás del artículo que está leyendo. Sobre todo si estamos hablando de datos científicos o datos médicos. Imagínate que estás buscando una información de alguna medicina o algún tratamiento. Bueno, tú quieres que la persona que escribió el artículo sea un doctor con la experiencia, no una inteligencia artificial. Y tal vez la razón más importante por la que Google no va a desaparecer es porque Google es Google. Y si Google viera una real amenaza por parte de ChatGPT, seguramente ya la estaría comprando y la integraría dentro de sus servicios. Y seguramente eso es lo que va a suceder. Recuerdo hace 10 años cuando surgió Siri de Apple, bueno, hubieron cantidad de artículos diciendo que ese sería el fin de Google. Incluso yo mismo llegué a pensar que Apple desarrollaría en base a Siri un motor de búsqueda que pudiera competir con Google. Y hasta el día de hoy no ha sucedido. Por el momento no veo que mucha gente entre a ChatGPT a preguntar qué restaurante hay cerca, a buscar los mejores doctores, a buscar negocios, a buscar reviews de productos. Eso por el momento no va a suceder. Por simplicidad y por costumbre de uso, sigue ganando Google. En pocas palabras, esto no es otra muerte más del SEO. Yo de hecho creo que como profesionales del SEO ahora tenemos muchísimas más herramientas para poder desarrollar mucho mejor nuestro trabajo. Y si quieres saber por qué el SEO no está muerto, lo puedes hacer en el video que aparece a continuación.